¿Qué es la reunión de los municipios? ¿Qué es la reunión de los municipios? Nos dieron nuestra tarjeta para ya ser diputadas y este 29 comenzamos a trabajar en la Cámara. Todos tenemos un fin que es hacer los proyectos de Andrés Manuel, son 12, de los principales son sus proyectos ahorita, los programas que vamos a entrar, esos los tenemos que llevar a cabo, no importa que seamos la mayoría, al contrario, la relación es para el mejoramiento de la gente que realmente necesita. Necesita esos programas, esos proyectos y que han estado abandonados durante mucho tiempo. Pues ellos están muy conscientes de la situación y la forma como vamos a trabajar, las cosas cambian, los procesos cambian y hay que llegar primero a la Cámara para saber realmente cómo vamos a trabajar junto con ellos. Ellos están completamente firmes en que van a tomar las mejores decisiones para que nosotros podamos bajarle los programas y los proyectos que tenemos en cuestión. Yo creo que darle auge al campo, eso es otra prioridad importante y sobre todo en estas zonas, en este distrito ha estado muy abandonado el campo. Nosotros que hicimos campaña sabemos realmente las necesidades de la gente, que quieren trabajar su tierra, no tienen los recursos o más bien no saben en qué pueden utilizar la tierra. Entonces ellos, como presidentes municipales, están de acuerdo en que vamos a bajar esos programas, vamos a sentarnos con la gente y vamos a ver cómo le podemos ayudar para que sus tierras puedan tener. Va a ser uno de nuestros principales coordinadores, nosotros como diputadas federales tenemos que trabajar al par con él, el apoyo completo lo tiene, de mi parte va a tener el apoyo en mi distrito, yo creo que pronto lo vamos a tener aquí en Teciutlán para visitarnos y para que la gente sepa quién es nuestro coordinador y quién es el que va a estar del lado de Andrés Manuel también para ver los proyectos y los programas que pueden beneficiar aquí a Teciutlán. Vamos a ser diferentes, bueno al menos Claudia Báez va a estar cerca de la ciudadanía, cerca de nuestros municipios, cerca de nuestros presidentes municipales y voy a estar enfocada también a que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo tanto en la Cámara de Diputados como aquí en primera iniciativa que vamos a firmar todos los diputados en esta legislatura, es la reducción de los salarios, nadie puede ganar más que un presidente de la República y yo creo que estoy de acuerdo, creo que lo que debe de importarnos es el trabajo y no el sueldo. Quiero decirles a toda la ciudadanía que vamos a estar aquí trabajando, vamos a hacer proyectos y programas para el beneficio de mis municipios y acercarme también a otros distritos, no importa que no me toque a mí sino al contrario, vamos a estar todos los 14 diputados federales en conjunto trabajando. Vamos a abrir casas de gestión, estamos ahorita organizándonos, primero hay que llegar a la Cámara para ver cómo vamos a trabajar y ver en qué municipios puedo tener las casas de gestión. No van a ser muchas, yo creo que van a ser dos o tres y con eso ya las otras regiones pueden llegar al municipio a donde vaya a estar para que dejen ahí sus peticiones y algunas gestiones que podamos hacer a nivel federal.